Estados Unidos levantó este lunes las restricciones de viajes a una larga lista de países, entre ellos México, Canadá y gran parte de Europa, después de casi dos años de medidas para contener la pandemia del COVID-19. Las aerolíneas han comenzado a prepararse para una explosión de pasajeros que se espera que acelerará la recuperación de los viajes y el turismo a un sector de transporte que resultó gravemente afectado por el coronavirus. Por otra parte, decenas de cruces en la frontera de Estados Unidos con México y Canadá reabrieron para viajes no esenciales. La agencia Reuters reportó que antes de la reapertura, cientos de automóviles hacían filas de kilómetros en Tijuana y las colas en los cruces peatonales crecían de manera constante. La frontera de Tijuana con San Diego es una de las más transitadas del mundo con miles de personas que cruzan diariamente para trabajar, estudiar o hacer compras. La entrada al territorio estadounidense está condicionada a comprobantes de vacunación y pruebas de coronavirus. Los cruces en las fronteras terrestres con México y Canadá requieren documentos de vacunación completa, pero no pruebas de COVID-19. Centros comerciales, restaurantes y tiendas en los pueblos fronterizos entre Estados Unidos y México han estado devastadas por la falta de visitantes y otras actividades como intercambios deportivos entre las comunidades con Canadá quedaron también suspendidas por la pandemia. Las autoridades exhortaron a los viajeros a tener sus documentos de viaje y comprobantes de vacunación a mano para reducir los tiempos de espera en todos los puertos de entrada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.